hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos al canal en esta ocasión les traigo el wasted que es un jueguito que conseguí hace poco tiempo vamos a ver de qué va no tengo ni idea no lo mire ni una vez así que vamos a ver qué tal un poquito que está en steam y no tengo idea de qué trata el año es 1980 tensión está en un punto de acción entre los Estados Unidos y los Estados Unidos después de un ataque térmico nuclear que se convirtió a una pequeña base de aeropuerto de Estados Unidos y la Unión Soviética los Estados Unidos son rápidos para responder tirando un golpe de ataque retaliante a la U.S.S.R. que se desmanteló por un oficino soviético que fue expulsado por los satélites principales de los Estados Unidos me acuerdo de que los fuegayos a un montón de tiempo un amigo tenía una IBM y estaba el jueguito este era muy bueno tenías que poner la la velocidad del disparo y la altura y el ángulo de la banana y la tiraba tendría siendo como el padre de lo que es el Worms hoy por hoy un poquito más tarde vamos a ver qué interesante el el moldeado de los de los personajes por ahí desentona un poquito con el fondo oh personalización un amarillo maldito amarelo bueno yo soy así el color yo soy moroquio ojos uy qué bueno vamos a ponerlo vamos a ponerlo eh nose bueno vamos a conectarlo ah es simpático y vamos decoration un bigotito cortito un bigotito cortito una barbeta ahí neck beer o una beer vamos con esto bien estamos opa un shooter no boys rippin' shrie manos donde podemos verlo me encanta romperlo a ti pero te has cambiado tu camino a convertirse en el primer gran escenario de los jóvenes sí no nada personal es solo como las cosas funcionan aquí en las costas occidentales pero tú sabes como las cosas funcionan en las costas occidentales ¿no? no no bueno voy a hacer el tutorial bien acabo de terminar el tutorial la verdad que está bastante interesante un juego simple tengo dos botones uno para cubrir otro para atacar después puedo andar en modo sigilo y cargar un golpe y cargar un golpe después hasta ahí bastante simple el humor está bastante interesante tiene cierto humorcito no es un juego convencional en el cual todo todo es un idiotez lo que dice eh vamos a sacar esto tú uh ehh backshot ehh que este vamos a sacar esto abre todo listo esta bastante interesante ¡Suéltame a tu arma! ¡Suéltame a tu arma! ¡Suéltame a tu arma! ¡Suéltame! En el medio de la cabeza ¡Headshot, papu! Bueno, hasta ahora... Me hicieron cagar Hasta ahora no había... Ah, no había peleado todavía Con armas Así que me agarró bastante ¡Sorpresa eso! ¡Oh, qué cagazo, boludo! A ver, esta pistola que anda ¿Dónde está? Acá está Bueno, espera Vamos a ver qué tenía este La misma Listo Esperá Un armor, un hit... Bueno, vamos... Esa ya la tengo Y esto... Bien Eso para darme vida Bueno, vamos a usarlo porque... Me hicieron bocha de daño sin querer Vamos a usar esta mejor Que esto me da sneak Bueno, pero no importa Eh... Y la pistola Tengo esta Y tenía la otra ¿Dónde está el daño? DPS 3.3 a 6.7 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Se parece a la alemana Crudo Medio lenta me parece A ver... Ahí... Intenté abrirla Le bajé un poco la durabilidad Después agarro esto Recargo Y saca sonapa Sería bueno que se pueda cambiar de otra manera las armas Porque... Me parece que... Con esta voy más lento Ah no? Está bien Se me había puesto lento recién No sé por qué Pero la puta madre Ah! Tengo ganzúas Ah! Un botón derecho de dispara también Pero el otro tenía su... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era un perro? ¡Oh, peripirito! ¡Ah, un mutante! Ah, está bien eso. Bastante interesante el diseñito. Para que uno lo ve más cerrado, si tiene más coherencia el... Che, loco. Tengo muy baja el... Vamos a bajar esta, que yo no la voy a usar. Tiene muy, muy baja la... La... ¡Chud! Mira el daño que hace esa, boludo. Muy bajo el... ¡Ah, el inventario! Muy poca capacidad. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No sale el daño! ¡Que cagazo que me pegue la... ¡Que te parís! ¡Que cagazo que me pegue la... ¡Que te parís! ¿Está, Chuby? ¡No, no! ¡No! ¿Qué hago con tu vieja? Pero si yo sabía... ¿Qué fue eso? ¡Uy! Me ha pegado un cagazo. ¡Buena! ¡Tantos hay! ¡Carro de mierda! Vamos a... Se está muerto, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Esos cosos! ¡Hunted! ¿Qué onda? Bueno... No entendí. Vamos a curarnos un poco. ¡Ah! ¡Claro! No puedo... No puedo... ... curarme muy seguido. ¡Qué garrón! ¡Uh! Medicina. Vamos a agarrar la medicina. Bien. No hay nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. No hay nada. 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 Eso es terrible. Toda la cara. Voy a perder. Por favor, lo que me dolió eso. Vamos a esperar un poquito. Ahí está, vamos a usar otro medikit. No me quedan balas casi, estoy peteando. ¿Qué es esto, ch? La gran Half-Life. Ese jueguito que nunca va a tener tercera parte. Me meto. ¿No me deja derramar? Ah, acá están las cosas. Sí, 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 sí. Yes, que no. Dame lo que venga. No me importa nada. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Uy, no. Fue como el horto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero no estuvo bueno. Eso es eso. Ah, vamos allá. Hey. Oh, boludo. Qué pedazo de porquería, boludo. Está muy bajo el... Está la mayor parte del tiempo. Oh, computadora. ¿Qué dice? Welcome. Bien, cuidado. Bien, ya. ¿Puedo escribir? Ah, no. Taca, 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 taca. Y bueno. Ah, que la que te parió. Si llega a pasar y no le disparan, me voy a enojar, boludo. ¿Qué pasó? Ay, por Dios. Me estoy pegando un cagazo con esto. Una trampa de oso. ¿Por qué me ponen música así? ¿Alguien viene por mí? Tripping hazard. Ah, refru, amo. Ay, no sé qué dejar. Bueno, vamos a dejar... Esto, qué sé yo. Dame balas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa música que se escucha de vez en cuando, no me gusta nada. Barril rojo explota. Es ley. Es un día divertido, hermano. ¿Qué carajo es eso? ¡Pero andate la hora del culo! Bueno, eh... Bueno, hasta acá el juego. ¿Qué fue eso? Bueno, se ve que tengo que... A ver, ¿qué pasa? ¿Me marí? ¿O estoy vivo? No puedo estar vivo. Me cagaron a tiro. ¿Estoy vivo? Ok. Bueno, vamos a dejarlo acá igual. Vamos a dejar hasta acá el capítulo del día de hoy. La verdad que me hizo pegar unos cagazos. No esperaba para nada un juego de este estilo. Estoy emocionado por las cosas que pueden llegar a venir. Así que... Este fue el primer vistacito. All Wasted. Un jueguito de Steam. Hecho por una compañía que se llamaba... Adult Swim Studios, si no recuerdo mal. Así que si es la primera vez que ven uno de mis videos, pásense por el canal. Revisen el contenido si les convence. Suscríbanse y compartan, que siempre ayuda mucho. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.